¡Ay, qué alegría! Se llegó el día. Por fin me voy a casar con uno de los hombres más millonarios de este país. Voy a salir de la pobreza y voy a dejar de tener carencia en las cosas. Ay, no estoy tan contenta por ti que estés tan feliz. Ay, llegó, estoy bien. Estás perfecta, te ves preciosa. Ay, no estoy tan feliz. Buenas. Disculpen la demora. Lo que pasa es que él hace unos días sufrió un accidente y quedó en estado vegetal. Y se nos complicó un poco las cosas para llegar a tiempo, pero bueno, ya estamos aquí para la boda, para que él se pueda casar. ¿Cómo es posible que nadie me haya avisado de esto? ¿Cómo pasó? Esto es temporal, ¿cierto? No. Lamentablemente los médicos han dicho que solo un milagro lo levanta de ahí y puede hacer su vida normal. Pero bueno, lo realmente difícil fue sacarlo a él de la clínica. ¿Y el dinero? ¿Quién lo va a administrar? A su madre, al enterarse de esta situación, reactó un documento donde todos los bienes pasaban a nombre de ella, dejando una mensualidad para los gastos de él. Esto no puede ser verdad, tiene que ser una broma. Pero tienes que tranquilizarte, por favor. El amor todo lo puede. Sí, claro. Gabriela, por favor, tienes que estar tranquila. No puede ser eso porque me pasa a mí, yo no me merezco eso. Míralo nada más como está y ya ni siquiera tiene dinero. Pero Gabriela, este hombre te ama. Y cuando él estaba bien y ustedes estaban juntos, se trataba como una reina, te daba todos los lujos que tú te merecías. Por favor, tienes que calmarte. Hijo, disculpa la demora, pero al menos ya estoy aquí. ¿Usted quién es? Ay, qué vergüenza, ni siquiera saludé. Yo soy Berta, la mamá de Henry. ¿Mamá? ¿Pero yo a usted por qué nunca la había visto? Hija, hace muchos años me fui para el extranjero, pero después del accidente de mi hijo, pues tuve que venir a hacerme cargo de todas las cosas. Y fuera de eso a conocer a mi nuera. Qué lindo. Sí, se la presento. Dayana. ¿Cómo así? ¿Y ella por qué vestida así o por qué está vestida así? ¿Qué estás haciendo? Sígueme al juego. Ah, y lo que pasa es que nosotros cuando estábamos muy chiquitas dijimos que la que se casara primero le iba a prestar el vestido a la otra para que tuviera la misma suerte. Por amor a mi hermana tuve que aceptar toda esta locura. Casarme con su prometido, que además está en coma. Ahora mi vida cambiará por completo. Dayana, hija. Mira, Dayana, esto es para que le hagas el aseo a mi hijo. Es tu primera tarea como esposa. Lo haces con delicadeza que no lo vayas a lastimar, por favor. Buenos días, pero yo... Entonces, ¿tú eres su esposa, hija? Sí, señora. Tranquila, yo lo hago. Mira, yo voy a ir a la cocina porque dejé el fogón prendido. Si necesitas algo, por favor me avisas inmediatamente. Tranquila, buena señora. Permiso. ¿Quién lo diría? Ya estamos casados. Yo nunca me imaginé que íbamos a ser esposos. Pero mira la vida como da de vueltas. Y ahora soy tu esposa. Y te confieso una cosa. Yo siempre estuve enamorada de ti. Me gustabas tanto cuando yo veía que le dabas tantos regalos a mi hermana y eras tan amoroso, tan dulce, tan detallista. Y yo pensaba que era imposible. Pero míranos, aquí estamos. Y te prometo que te voy a cuidar con todo mi cariño. Dayana. Ay, perdón. Perdón, yo no sé por qué hice eso. Discúlpame. Henry, te despertaste. Voy a llamar a una ambulancia ya mismo. Dayana, por favor, tranquilízate. Calmate, respira. Toma aire. Mira, yo te quiero decir la verdad. Yo todo esto del accidente lo inventé. Porque quiero descubrir la verdad. ¿Pero de qué verdad me estás hablando, Henry? Mira, yo necesitaba saber si tu hermana está conmigo. Por mi dinero o por amor. Yo lamento mucho que te hayas dado cuenta de esa manera. Que hayas tenido que pasar por esta situación tan complicada. Yo sé que tú amabas demasiado a mi hermana. Pues la verdad a mí sí me sorprendió mucho cuando ustedes intercambiaron. Pero sobre todo, que tú te hubieras prestado para eso. Pues la verdad es que yo no podía permitir que te dejaran plantado en la iglesia. Y menos delante de tu madre. No podía permitir eso. Dayana, la verdad, tú no te imaginas cuando yo te veía y yo estaba con tu hermana. Siempre me llamaste la atención. La verdad, no me arrepiento de haberme casado contigo. O sea, que te gusta que seamos esposos. Pero por supuesto que sí. Yo quiero seguir casado contigo. Mientras más iba pasando el tiempo, me daba cuenta que era un hombre maravilloso. Y me sentía feliz de estar a su lado. Cada momento era increíble. Me estaba enamorando. Con Ken Henry ya está caminando. ¿Cómo pasó eso? Me sigue con la regalada de mi hermana. Pero yo no voy a permitir que eso siga adelante. Esa minita de oro tiene que ser mía. ¿Mi amor? Sorprendida de verme. Por Dios, ¿usted qué está haciendo aquí? Vine a recuperar lo que es mío. ¿Qué le pasa? Váyase. Está perdiendo la cabeza. Sí, pero por ti. Yo sigo siendo tuya. Tú sigues siendo mío. Nada de eso. Usted estaba conmigo solo por interés. Solo por dinero y ya. Ay, mi amor, entiéndeme. Yo me asusté mucho cuando te vienes a silla de ruedas. Pero ya estás caminando. Tienes dinero otra vez. Podemos retomar nuestra relación. Ningún recuperar relación. Mire, usted es una cínica. ¿Sabe algo? Yo, yo hice que pareciera que todo fue un accidente para ver qué clase de mujer es usted. Y usted no vale nada. ¿Por qué hiciste eso? Sabe también. Lo disfruté. Y mire, ahora estoy con una excelente mujer. Usted, usted no tiene ningún valor, ninguna importancia. Ay, por Dios, Henry. Ella y yo somos hermanas. Somos criadas exactamente igual. Por supuesto que ella también sabe utilizar sus encantos para enloquecer un hombre. Mire, no se compare con ella que usted no le da ni a los talones. Estás equivocado. Pero bueno, el tiempo me dará la razón. Henry, mi amor, ya me voy. Diana, mi amor, espera un momento que necesito decirte algo. Ay, mi amor, sí, pero más tarde me dices. Es que tengo diez minutos para llegar y no quiero llegar tarde, sí. Lo que pasa es que... Ay, mi amor, por favor, mira que es el cumpleaños de mi amiga y yo no quiero estar tarde, ¿sí? Ahorita hablamos. Bueno, está bien. Ve con cuidado y cualquier cosa, por favor, me comenta, ¿sí? Ay, qué pena. ¿Es usted? ¿Qué? ¿No te alegras de verme? ¿Qué quiere? Pues, a ver, ¿cómo estás? Hace mucho que no vienes a visitarme. Ay, sí, es que he estado tan ocupada con los quehaceres de la casa, son tantos oficios. Pero claro, ¿usted qué va a saber si usted no fue la que se casó? Y tú de qué te quejas. No estás tan feliz con Henry, andando detrás de él como la arrastrada que siempre ha sido. A mí me respeta. Yo no soy igual a usted, no se compare conmigo. Además, ¿por qué sabe que Henry está bien? Ay, no te dijo. Ay, es que él vino a buscarme. Ay, pero ¿por qué pones esa cara? No sabías. Lo siento tanto, es que él me dijo que te iba a decir que quería volver conmigo. Eso no puede ser cierto, eso tiene que ser mentira. Ay, por favor, Dayana, mírate. ¿Tú en verdad creíste que un hombre como decía, enamorarte de ti? Pues la verdad, sí lo pensé. Hemos pasado tantos momentos tan lindos, la hemos pasado tan bien, pensé que se estaba enamorando de mí. Ay, hermanita, me apena tanto tu caso, pero como puedes ver yo sigo siendo el amor de su vida. Aunque no es justo que juegue contigo así, yo que tú lo dejo. Bueno, chao. Ahora entiendo por qué Henry quería hablar conmigo de una forma tan insistente. Pero esto no se va a quedar así. Yo no voy a permitir que él se siga burlando de mí. Dayana, un momento. ¿Qué sucede? ¿Y esa maleta? ¿Qué pasó? Me voy de la casa. Yo ya no quiero seguir viviendo con usted. Pero Dayana, por Dios, sabiendo que estamos lo más de bien, explícame. Sí, yo también pensé lo mismo, pero estaba tan equivocada. ¿Equivocada? Ay, ya veo. O sea que su hermanita tiene razón. Usted es igual o peor que ella, ¿cierto? ¿A usted cómo se le ocurre tratarme así? ¿Cómo se le ocurre pensar eso de mí después de todo lo que hemos vivido, de todo lo lindo que hemos vivido? Y además sí es cierto que fue a buscar a mi hermana. A ver, a ver, a ver. Yo nunca he ido a buscar a su hermana. No tengo necesidad de hacerlo. ¿De dónde salió con eso? Ay, Henry, no se haga que usted sí fue a buscarla. Y además le pidió que regresara con usted. Y yo eso no me lo voy a soportar. Yo más bien me voy. No, no, no. Ella fue la que me buscó a mí. Y es más, me dijo... Me dijo que usted era igual o peor que ella y muchas otras cosas más. ¿Cómo así? O sea que ella está inventándose todo eso para hacernos pelear. Precisamente eso es lo que ella está haciendo. Ella quiere que nosotros peleemos. Y yo creo que no debemos de darle gusto. ¿Por qué no me acompañas allí y te comento un plan que tengo entre manos? ¿Qué será lo que quiere hablar Henry conmigo? Yo creo que ya se dio cuenta que yo soy la mujer con la que tiene que estar. Gabriela, qué bueno que estás aquí. Para ti siempre estoy, mi amor. Dime de qué querías que habláramos. Usted es una cínica, claro. Como no es feliz, viene a irrumpir nuestra felicidad. ¿Tu felicidad? Tú me robaste todo lo que era mío. Por Dios, Gabriela, reacciones que todo pasó por su ambición. Mi amor, por favor, yo voy a cambiar, sí. Yo soy una buena mujer. Yo lo único que necesito es que tú me des una segunda oportunidad. Qué lástima, Gabriela. Qué lástima verla así. Me da tanto pesar, humillándose solamente por unos cuantos centavos. Hermanita, por favor, perdóname, sí. Escúchame. Yo ya no tengo nada que escucharle. ¿Y sabe qué? Henry y yo tomamos la decisión de irnos de la ciudad para evitar problemas con usted. ¿Qué? No, no. Tú no te puedes ir. Tú eres la única persona que yo tengo aquí en el mundo. Eso lo pudiste haber pensado antes, Gabriela. No, hermanita, tú no te puedes ir. No me puedes dejar sola. Usted no ha podido reconocer esos errores. Todo esto que pasó, pasó por usted misma. Perdóname, por favor, perdóname. Yo la puedo perdonar porque usted es mi hermana. Pero la decisión ya está tomada. Adiós, Gabriela. Adiós. No, no, no. Diana, no. Tú no te puedes ir, Diana. No me dejes. El amor te hará ver que el dinero no tiene valor. Puedes comprarte una mansión, pero no un corazón. Y recuerda, por la avaricia puedes perderlo todo por querer tener todo. No, no. No, no. ¡Gracias. No.